Las autoridades investigan la situación que se produjo la tarde de este martes 30 de abril en el sector de la S y que dejó a un joven de 24 años con un impacto de bala cerca de la muñeca izquierda. En apariencia, una discusión entre varias personas fue el detonante del hecho. Un masculino de 24 años con una herida de bala, de momento cuando se nos da la alerta no se nos dice en qué parte fue impactado él. O cuántos balazos, nada más que un herido de bala, entonces nos desplazamos rápidamente al lugar y atendemos un masculino de 24 años con una herida en la extremidad superior izquierda. Entonces arriba de la muñeca, a nivel distal del cómic de radio, es lugar un impacto de bala, dicen que es como 38, pero aparentemente como una 22. El joven fue trasladado estable al hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro del General en una condición estable. Que la bala entró y salió. Muchas ocasiones heridas de bala tienen entrada y no salen, quedan ahí dentro, entonces hacen muchos daños. En este caso fue entrada y salida. La hemorragia, había bastante sangre en el lugar, pero se controló y se puso un vendaje y se vendó y se trasladó al hospital. Condición verde, el muchacho venía de consciente, orientado, parece que no perdió mucha sangre en el lugar que fue impactado y se trasladó en verde. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades correspondientes.